Story Time, Los Simpsons Los Simpsons no son otra cosa que una sátira de la vida de una familia trabajadora de Estados Unidos y fue originalmente creada por Matt Groening en 1987 como una serie de cortos animados que solo duraba 60 segundos y hacía parte del show de Tracy Ullman. Finalmente, 20th Century Fox decidió crear el primer episodio de 30 minutos el 17 de diciembre de 1989. Desde el principio, la serie narró la vida de la familia Simpson que vive en Springfield, una ciudad inspirada en Portland, Oregon, ciudad de nacimiento de su creador. Incluso, todos los nombres de los Simpsons son inspirados en la propia familia de Matt. Homero, o Homer, es inspirado en Homer, su padre. Marge, en Margaret, la madre de Matt, y sus dos hermanas menores, Lisa y Margaret, o Maggie. A Matt le pareció muy obvio poner su nombre en el hijo de la familia, así que decidió llamarlo Bard, que es un anagrama de la palabra Brad, que significa malcriado en español. Todos conocemos muy bien la familia Simpson. Un padre trabajador que no es muy listo, una madre que siempre quiere mantener el orden y la paz en la familia, una hija muy lista y superdotada, la bebé de la familia y un pequeño travieso. Pero, ¿cómo es que han logrado predecir tantos hechos históricos? La llegada de Donald Trump a la presidencia, los relojes inteligentes, algunas pandemias, incluido el coronavirus, la compra de Fox por parte de Disney, el escándalo de la FIFA, incluso el show de Lady Gaga en el Super Bowl y muchos hechos más. Hace algunos meses, las actrices de voz que dan vida a Lisa y Bart en la versión original en inglés, Norsi Cartwright y Jordley Smith explicaron, Cuando llevas tanto tiempo en emisión es fácil que de vez en cuando aciertes. Sin embargo, bien se sabe que los episodios de esta serie animada están escritos con mínimo un año de anterioridad, lo que obliga a sus escritores a intentar predecir lo que pasará cuando los capítulos estén al aire. Un famoso investigador llamado William Irwin, autor del libro Los Simpsons y la filosofía, también ha agregado que, cuando tal cantidad de personas inteligentes producen un programa de televisión, está destinado a que haya algunas predicciones sorprendentes. Es más que obvio que existen predicciones lógicas, como quién sería, por ejemplo, el campeón en un deporte. Hoy, por ejemplo, si jugáramos a ser Los Simpsons, podríamos decir que el Real Madrid será campeón de la Liga de España y seguro en algún momento no muy lejano lo conseguirá. También hay predicciones explicables, como cuando dijeron que Donald Trump sería presidente, y es que cuando se emitió el capítulo, Trump ya había manifestado sus intenciones. Ellos solo le siguieron el juego con los libretos. Y finalmente, predicciones inexplicables como las pandemias asociadas con China o el ataque a las Torres Gemelas. Recuerde suscribirse y descargar nuestra app.